en Cúcuta se realizó el informe de rendición de cuentas de la mesa departamental de víctimas, evento que reunió a secretarios de despachos de la gobernación y entidades garantes de los derechos humanos. Allí está nuestro compañero Danilo Coronel, que nos entrega todos los detalles. Muy buenas tardes, Danilo. ¿Y quiénes más asistieron a este encuentro departamental? Adelante. Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Después al encuentro asistieron víctimas de municipios como Acarí, Teorama, Convención, Ocaña, Tibú y además de estos representantes del grupo indígena Motilón, Barí y la comunidad LGBTI. Estas fueron las palabras del secretario de Víctimas Pásicos, Conflicto de Norte de Santander. Hemos tratado de atender los municipios que se han solicitado bajo el principio de corresponsabilidad con la gobernación, entre esos el municipio del Tarra y el municipio de Teorama. Tenemos una participación también de Ocaña. Estaremos pronto a legalizar todo lo que se necesite con relación a esa documentación. Muy bien, al encuentro la directora territorial para las víctimas en Norte de Santander también hizo presencia y dio sus declaraciones. Nosotros como Unidad para las Víctimas hemos hecho un gran esfuerzo para atender a estas personas, a nuestras víctimas. Hemos fortalecido la asistencia en el Catatumbo. Muy bien, en el evento se escucharon compromisos y propuestas para poder garantizar el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Esto dijo el coordinador de la Mesa Regional de Víctimas en Norte de Santander. Que ya a escasos tres años para culminar la ley 1448 existan un buen número de víctimas que no saben los derechos y deberes de esta ley. El encuentro finalizó con recomendaciones para quienes serán nuestros nuevos mandatarios en alcaldías y gobernación. Esa es toda la información desde la ciudad de Cúcuta. Danilo Coronel, Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Gracias.